El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Bueno, ¿se le cumplió a Sonson? Por Dios, yo me siento muy complacido. Hombre, nunca, por decir nunca, jamás se podrá lograr todo lo que se tenga que hacer. Pero sí hicimos mucho de lo que debíamos hacer. Gracias a una cantidad de entidades, a la Presidencia de la República, a la Gobernación de Antioquia, a Cornare, a Argos, a una cantidad de entidades que nos han colaborado mucho y a ustedes que han pagado sus impuestos. Es increíble lo que el pueblo ha confiado en nosotros, cómo nos ha ayudado, cómo ha pagado sus impuestos para que nosotros los devolvamos en obras. Bueno, creo que una de las cosas positivas fue poder hacer esa unión, esa mezcla de que todos tiraran para el mismo lado. Usted siempre, en sus discursos, en sus diálogos, en estos programas de la Alcaldía acerca de usted, siempre hablaba de que estaba sumando la policía, la iglesia, las colonias, que también fueron un factor importante haberlas acercado de nuevo a potenciar esa imagen del municipio y aportar a nuestro terruño. Ese es el éxito de esta administración. No tanto los aproximadamente 100 mil millones de pesos que se han invertido en estos cuatro años. Aquí lo más importante es que ha habido todo un tejido social, toda una institucionalidad, las organizaciones comunitarias, en las veredas, en los barrios, que hemos logrado aglutinarnos. Eso, agregándole a los recursos, es lo que ha hecho un gran éxito y que logremos hacer un buen trabajo en este municipio. Bueno, usted cuando comenzó esta administración, a grandes rasgos, ¿cuáles eran esos principales objetivos que se trazaban? Y ahora, dice, ¿se logró hacer lo que habíamos pensado? Cuando uno llega a un cargo y máximo a la alcaldía de su pueblo, pues uno viene cargado de emociones, de alegrías, de deseos, y uno cree que va a hacer mucho, que va a hacer mucho. Pues ahí después ya se va pasando, ya uno va chocando, se va encontrando con la dificultad, con la limitación de los recursos. Pero sí, yo soñaba siempre, hombre, educación, salud, vivienda, movilidad, el tema de seguridad. Y los diferentes campos los hemos salpicado de una manera interesante, cosa que quede huella. Bueno, yo voy a comenzar con el tema deportivo. Ustedes sabrán, un tema que me encanta sobremanera. Usted es un deportista y ahí lo escuchamos siempre en Teleantioquia y por todos los medios, trabajando ese tema y haciéndolo bien. Bueno, una de las cosas que creo que como sonzoneños más agradecemos a esta administración fue precisamente tener una cancha de grama sintética. Parecía para algunos imposible, para otros lejana y por fortuna y gracias a su voluntad política, gracias a todo ese empeño, hoy tenemos una cancha fenomenal. Yo recuerdo que en campaña, cuando chateaba con los jóvenes, ellos me decían, Dioselio, si usted es alcalde, nos hace una canchita de grama sintética. Y yo siempre, pues claro, ¿cómo no va a soñar uno con lo mejor para nuestra juventud, para nuestra gente? Y hoy verle recrearse en esa cancha, a mí me llena de mucha emoción. Y decir, hombre, no es la máxima cancha, pero sí es la primera en Sansón y bien hecha. Y esa con una alegría. Además el entorno, más adelante hablaremos de las vías, pero también la estética, todo lo que tiene que ver incluso con las otras canchas, porque ahí también hubo intervención por parte de la administración. Total, ahí son recursos de regalías. Pero es que la unidad deportiva que nosotros le... Es así, yo no me la había soñado dejarle una unidad deportiva amplia, cubierta, bien organizadita al municipio. Yo no la había... Yo no soñaba con una cancha, de pronto con la grama sintética, pero con la unidad así como la tenemos. No, gracias a Dios que hemos logrado hacer todo esto. Y no solo aquí, en la zona urbana, en los diferentes corregimientos, en el Magdalena Medio, en la Dante, en San Miguel, en Jerusalén. Y aquí, al deporte, sí me voy con esa gran alegría de que le apostamos como esa gran alternativa para que la familia se recree y se integre. El tema de la drogadicción, que los muchachos se vayan, que tengan muchos escenarios deportivos para que no tengan que recurrir o refugiarse en el tema de la droga. Hay una cantidad de razones, pero en el deporte hay una gran inversión y copó parte de nuestros esfuerzos. Bueno, leo su informe de gestión y dice textualmente que más de 60 escenarios tuvieron la intervención de la administración municipal, son compromiso de todos. Otra de las bondades que usted tiene es que conoce muy bien el territorio. Uno diría, ¿dónde están esos escenarios? Porque llama la atención más de 60 escenarios. No perdamos de vista que son de 1.323 kilómetros cuadrados, que tanto merecemos acá en la zona urbana, como en la Dante, como en San Miguel, como en los diferentes corregimientos. En todas partes hay. Hay poquito, mucho, pero hay. Entonces esto, pues claro, distribuye a usted esto en ocho corregimientos y en una zona urbana que es demandante. Bueno, un tema también que me llamó la atención para seguir con lo deportivo y también mezcla lo que es usted, el involucrar, el beneficiar a las diferentes poblaciones. Tiene que ver con la población campesina. Se reactivaron porque hacía muchos años que no se tenían los torneos veredales, eran personas que no se tenían en cuenta. Y no sé, y bacano, diciéndole en el argot popular, conocer esa incidencia, llegar un poco más allá, si fue que llegaron de esas veredas. Alcalde, queremos tener torneos, queremos de nuevo fomentar la práctica deportiva. ¿Cómo fue eso? No olvides, Jarvis, yo soy de esencia campesina. Yo soy de la vereda del Salto. Todos lo conocen. Esa esencia y eso, pues hombre, por un lado, pues eso me daba la fuerza como para que los funcionarios y uno mismo fuera a motivar a la gente en las veredas. Pero también en las veredas, viendo que había una ausencia durante muchos años, vieron aquí una gran oportunidad y también nosotros sí íbamos a buscar las comunidades, pero también muchas comunidades vinieron a buscarnos. Hicimos alianza. Trajimos la plata de la Nación, del departamento, lo de aquí, el esfuerzo de las comunidades, los grupos, todos los equipos, los clubes organizados. Y esto está como resultado. Ahí están las obras. Bueno, para pasar a otros ámbitos, pues no podemos desconocer que también se intervino la pinera, las piscinas. Incluso allí en la ciudad de Madrid tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de la Liga de Natación, con la gente de Indeportes Antioquia. Todas esas gestiones propiciaron las ligas deportivas, también tuvieron su presencia. Creo que a lo largo de estos cuatro años pudimos tener personajes. Bien recuerdo a Javier Zapata, una gran manifestación en este parque principal. Tuvimos el técnico cubano de la Selección Colombia de balonmano. Por solo llamar algunos aspectos que muestran que se quiso traer el deporte y a su vez propiciar espacios favorables para todas las personas en Sonzón. Bueno, la pinera, la que nosotros conocemos aquí como la pinera, pues que es una gran zona de deporte, la práctica, pues está el deporte, están las zonas húmedas. Pero hoy tenemos la Universidad de Antioquia. O sea que este campo se ha ido dinamizando mucho. Pues yo me lleno de mucha complacencia poder haber contribuido a recuperar las piscinas y recuperarla a la pinera en torno a nuestra universidad. Hay muchas razones. Pues, hombre, la pinera una obra hecha por anteriores administraciones que hoy pudimos retomar y hacerle mejoras. Y que nuestra gente, tanto el propio como el visitante, tenga una buena zona, un buen paraje donde recrearse. Eso sí que me llena de alegría, porque no podemos olvidar que allá encontramos piscina, la piscina de los niños estaba semidestruida. Allá se metía un niño y salía herido. Otras piscinas que llevan cuatro o cinco años de estar vacías, estaba destruido. Que los árboles con las raíces, con todo este cuento, habían destruido. Y estaba así, en muy mal estado, pero que hoy recuperamos. Ha habido apoyo. Hay una buena alianza. Hay un buen trabajo. Hay un buen desarrollo. Bueno, Sonson Seguro fue uno de los pilares que ustedes de su plan de desarrollo, posteriormente el plan de gobierno, siempre estuvieron inscritas como una de esas prioridades. Y siempre también usted decía que la seguridad era fundamental. ¿Queda satisfecho con lo hecho? No quedo satisfecho. Yo sé que nos faltan muchas cosas por hacer, pero también sé que hemos hecho demasiadas. Mucha gente, mucha gente que los jueces, que los fiscales, que la policía, que las autoridades han dicho que estaban delinquiendo, que tenían cultivos ilícitos en sus fincas, aquí en los dolares. Otros que estaban administrando casas de vicio. Otros que estaban extorsionando desde las cárceles. Otros que estaban extorsionando desde sus casas. Mucha gente se ha capturado. Gracias a Dios, me duele mucho. Pero decir que hoy hay un gran número de hombres y mujeres de Sonson que están en Bellavista, que están en el Pedregal, que están en la cárcel, por temas de estos. Hombre, Dios quiera que esta gente ahí lo pueda corregir y que no salga a delinquir. Hay que seguir trabajando. Yo aquí, si le hago hincapié, Harvey, a la gente que nos está viendo en este momento, es hombre, la seguridad. Puede que construyamos autopistas, edificios, universidades, pero si no hay seguridad, es un pueblo sentenciado a la derrota. Entonces, seguridad es un tema suyo, mío y de todos. Hay que seguir. Yo ahí tengo un grado de satisfacción alto. Fueron cuatro años, digamos, donde hubo situaciones, pero que usted afrontó en compañía de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la misma comunidad que también fue fundamental. Mucha cooperación. Mucha cooperación en Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Gobierno, del Ministerio de Defensa, de los jueces, de los fiscales, de nuestra policía, de nuestro ejército, de nuestra comunidad. Que ha informado, que está trayendo aquí información continua. Ha sido todo un trabajo en equipo. Logramos ahí articular muchos esfuerzos. Bueno, hubo varios reconocimientos. Si no podemos dejar pasar de largo, ya nos vamos a detener en aspectos como el reconocimiento a nivel nacional de primera infancia. Por eso merece más adelante un gran despliegue. Pero hubo uno para la Secretaría de Asistencia y todo el tema rural y medio ambiente. ¿Cómo fue eso? La Gobernación de Antioquia se pronunció que esta era la mejor del departamento. Claro. La Secretaría de Agricultura del departamento, pues hombre, es una entidad que trabaja irrigando desarrollo rural en todo el departamento. Ahora dice que Sonzón es una de las mejores. Le dice a Alexander, le dice a cada uno de mis compañeros y compañeras de la Secretaría de Asistencia y Medio Ambiente, que lo hicieron bien. Y yo desde aquí tengo que decirle, qué bueno, porque es nuestros campesinos. Fueron buenos porque lograron impactar en las veredas y en los campesinos. Por eso son buenos, porque hicimos un buen trabajo. Y eso, pues a mí como alcalde me llena de complacencia, pues hombre, poder dejar un buen legado ahí. Para el doctor Obed Zuluaga como alcalde electo, yo sé que tiene que continuar en esta misma línea, nombrar un buen funcionario, una buena funcionaria, para que esa gestión no vaya a decaer, sino que mejore. Además es un tema que usted bien conocía, porque recordemos que usted ya había trabajado en la administración anterior como funcionario de la Gobernación de Antioquia, así que tuvo que haber aprendido y traerlo aquí como experiencia significativa. Por un lado, pues algo se aprende. Yo estuve tres años en la Secretaría, en la Dirección Operativa de la Secretaría de Agricultura, por un lado, y por el otro, pues hombre, yo provengo de acá, del área, del ramo. Entonces, hombre, cómo decir que uno pasa por acá, por la alcaldía, y que no hacía un gran esfuerzo ahí. ¿Balance satisfactorio también en creación, en fortalecimiento de agroindustrias? Total, en eso sí vamos sacándola del estadio. Aquí el tema, pues para nadie es desconocido, que el tema de lácteos ha sido un elefante, fue un elefante blanco, que ya hoy está a puertas de ponerse a funcionar. El tema del frigorífico, vamos muy bien, ya está funcionando, está generando empleo, ya con más de 20 empleos, o sea que el cuento ahí sí la sacamos del estadio. Ahí es un reto para la administración futura, para el doctor Obed con su equipo de gobierno que continúe. Pero lo que son las agroindustrias, vamos muy bien, ya hay gente muy interesada en el tema de cárnicos, gente interesada en el tema de frutas. Hombre, vamos bien, vamos bien. Sonson tiene que ser una potencia de la agroindustria, mejorar, mejorar todos nuestros productos a través de eso, darle valor agregado. Indudablemente Sonson es una gran despensa agrícola por excelencia. Se dio beneficios, se fortaleció todos esos procesos y las personas del campo. Y se tiene que seguir fortaleciendo. Lo dimos y se tiene que seguir haciendo. Claro, tenemos que buscar programas. Todos los recursos son, los recursos por mucho que uno busque, siempre son insuficientes. Pero ahí tenemos que seguirle, pues ayudándole a que nuestros campesinos, nuestros productores, mejoren en su calidad, mejoren en su cantidad. Ahora el tema de la ganadería, de la ganadería tanto bovinos como porcinos. Pues no podemos olvidar que ahí tenemos un frigorífico de 12 mil millones de pesos, una planta extraordinaria y que tenemos que mejorar pie de cría y que tenemos que mejorar pasturas. Hay otro reto para la administración futura. Muy bien, vamos a cambiar de frente ahora para ver los temas de salud. Pero antes una crónica. ¿Cómo se sensibiliza, cómo se toca la piel con estas personas que han logrado transformar su vida? Gracias al apoyo que le brinda la administración municipal. Sonson, compromiso de todos. Con paso fino como los caballos pura sangre, Willy se ha recuperado luego de sufrir un derrame cerebral a los 17 años de edad. Sí, lo más duro fue andar en silla al revés. Y por ejemplo, todos mis amigos iban a la casa y yo sí los recortaba y todo eso, pero yo no podía hablar con ellos ni nada. Estuvo nueve días en coma. Cuando yo desperté, que yo desperté como un niño, lloraba así con la boca. Entonces ya yo apenas, yo era capaz de hablar ni nada. Entonces por señas. Sus amigos de infancia fueron los más sorprendidos. Pues de la manera que nosotros lo vimos, nunca pensamos que él ni iba ni a caminar ni nada. Eso no se creía. La vida de Willy está marcada por los caballos y en su recuperación han sido esenciales. Y a mí cuando me cayó un derrame, mi papá y mi mamá me regalaron un caballito. ¿Cómo hizo para montarse la primera vez después de que le dio la enfermedad para montarse en un caballo? La pasión por los caballos y su disciplina para asistir a las terapias físicas y ocupacionales que brinda la administración municipal le han ayudado. De hecho, a él no le funciona la manito, la manito de él es así, que es lo más difícil que hay para recuperar. Entonces, ¿qué hacíamos en la terapia ocupacional? Enseñarle a manejar la otra mano para que él hiciera todos sus procesos de la vida diaria. De hecho, él trabaja, él cuida caballos, él mota caballo como una persona que no tiene ninguna discapacidad. Bueno, con él entonces hicimos estas que son vendalas, ¿cierto? Que trabajamos también mucho la motricidad con lana. Entonces, él con esta hicimos una gallina navideña. A él le encantan las cosas navideñas cada diciembre. ¿Qué vamos a hacer para este año navideño? Hicimos este cisne en origami, con puro papel doblado. Entonces, ahí también trabajamos mucho la motricidad. Hicimos este, que es un florero, un adorno con bolitas de papel. Nos poníamos aquel con la mano afectada, rasgada el papel y con la misma hacía las bolitas. Y ya, las vendalas pequeñitas, que eran más, con más dificultad, pero igual, él lo logró. La convicción de recuperación en Willy, cabalga y cabalga en su mente. Willy seguirá en las terapias y, por supuesto, los caballos seguirán siendo sus fieles amigos. ¿Entonces usted en ningún momento pensó en dejar los caballos? No, 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 no. ¿Cómo volviste a montar en un caballo? No, 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 no. ¿Dejar los caballos? No, no. Y esto es una cosa que uno nace con ella y muere con ella. ¿Más pasión? Retomamos este programa de informe especial. De la alcaldía cerca de usted, en esta época decembrina. Creo, alcalde, que uno de los temas más importantes y que más hizo resonancia fue que Sonzón ganó un reconocimiento a nivel nacional con el tema de primera infancia. Eso tiene que hacernos sentir muy orgullosos y a ustedes en particular que dieron la batuta para que esto se lograra. Claro, Harvey, es que era uno de los aspectos que a mí más me preocupaba cuando llegué a la alcaldía. El tema de la salud, el tema de las poblaciones. Hombre, tanto de nuestro adulto mayor como de nuestros discapacitados y de nuestra niñez. Bendito Dios, a fe que lo hemos logrado. Hay ahí un buen resultado en las diferentes etapas poblacionales. Y en lo que a infancia y adolescencia se trata, pues hombre, cuando nosotros llegamos muchos de los niños y niñas de este municipio, tanto en los corregimientos como en la zona urbana, eran atendidos en las casas. Y ahí estaban las madres comunitarias con el Instituto Colombiano. Arrancamos con todo este proceso de agrupar, de juntar todos estos hogares infantiles en ese momento y de convertirlos en esos centros de desarrollo infantil que hoy es modelo. Gracias a que tomamos la decisión, a que agrupamos y gracias a que logramos articular todas las fuerzas en torno a una mesa de infancia y adolescencia. Gracias a que juntamos todos los centros de desarrollo, los hogares juveniles en centros de desarrollo, que llegó el hospital con el doctor Juan Arroyave Ocampo como gerente a la cabeza y logramos armar todo este cuento. Y hoy podemos decir que la gobernación de Antioquia, a través de buen comienzo Antioquia, cree en los procesos de Sonzón. Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cree en Sonzón, en la política que se ha establecido. Que Presidencia de la República cree en nosotros. Tenemos unos buenos procesos que hoy nos han puesto ante el mundo. Ante el mundo como principio de modelo en el proceso y acompañamiento para nuestros niños y nuestras niñas. Ahí. Garanticemos y sigamos trabajando ahí. Yo se lo he dicho en estos días al doctor Obed que ahí tiene un reto importante. No para que copie, sino para que continúe. Para que continúe alimentando una buena relación con el gobierno nacional, departamental, local y para que sigamos trabajando. La niñez hoy con muy buena atención. Nos falta mucho, Harvey. Nos falta mucho, pero hay mucho avanzado. Ese tipo de reconocimientos, precisamente, ¿qué ganas Sonzón? Porque el ciudadano de a pie, digamos, se pregunta, bueno, ¿nos ganamos eso y qué? Usted ya, a través de sus palabras, pues da unos indicios de que se ha ganado una confianza, de que habrá unos ojos puestos. Seguramente eso apuntará a que se jalonen más recursos. Por un lado es el compromiso, pero por otro lado también vendrán más cosas positivas a raíz de eso. Es que lograr confianza, lograr recuperar confianza en un proceso, en un proyecto, es fundamental. Hoy está la confianza dada. Hoy está la confianza. Y creen, hombre, puede que nos vayan a dar más recursos. Yo estoy seguro que sí. Pero que tengamos la confianza y que no la vamos a perder. Y que estos programas, en vez de disminuir, que puedan avanzar y que puedan crecer. Es que son nuestros niños y nuestras niñas. Lo que yo he dicho, Dioselio y Buedoya se va dentro de ocho días de la alcaldía. Pero ahí quedan esos proyectos, ahí quedan esos niños, ahí quedan esas niñas. ¿Qué son sus hijos? ¿Qué son sus familias? Eso me llena de inmensa alegría, Harvey. Lo tengo que decir con honestidad. Ver lo que ocurre con nuestros niños y nuestras niñas. Muchos niños y niñas llenas de amor. Con unos papás, con unas mamás que los quieren. Pero muchos otros y muchas otras con unos papás y con unas mamás que no lo quieren tanto. Y ver cuando nosotros, a través de los centros de desarrollo, podemos ofrecerle ese amor que muchos adolecen en su casa. Eso me llena de inmensa alegría. Bueno, ese tema del hospital, tema financiero positivo, después de que había previamente dificultades. Creo que también es otro de los temas para sacar pecho. Total. Yo, cuando llegué a la alcaldía, me encontré con una empresa social del Estado, más que con una empresa, con la salud del municipio, que debíamos alrededor de 3 mil millones de pesos. 2 mil 700 millones de pesos. No había médicos que se quisieran quedar, no había enfermeras, no había nadie. Porque a todo el mundo se le debía. Quebrada la empresa social del Estado en Sonzón. Ya íbamos para quiebra. Y hoy, gracias a Dios, con la llegada del doctor Juan Arroyabio Campo a la gerencia, con todo ese equipo, hoy tenemos un panorama totalmente claro, con un ministerio de la protección social que creen nosotros, con una seccional de salud de Antioquia que creen nosotros, con unas empresas, con unas entidades. Y hoy tenemos uno de los mejores hospitales. Si no es el primero, es el segundo o tercero mejor del departamento. Hablemos de cifras específicas. Aquí leyendo, aparte de esos datos que llaman la atención, 1 mil 982 niños reciben complemento alimentario y nutricional a través de los programas MANA y Desayunos Infantiles con Amor. Otro de los datos, 4 mil 968 niños en edad escolar son beneficiados con el programa de alimentación escolar. Otro de los programas también cofinanciado por la gobernación y el municipio. Exacto, buen comienzo Antioquia. Que hemos encontrado, que hemos logrado recursos, captar recursos, captar atención, para que estos niños a mí, eso me llena de mucha alegría. Mucha alegría, que es una alegría compartida por mucha gente y por muchas entidades. Por la misma gobernación, por la misma presidencia, de ver que nosotros aquí hemos manejado bien esta situación. Otras poblaciones, las personas adultos mayores, tuvieron sus centros, sus espacios, fueron felices porque era el semblante que uno apreciaba cuando salíamos con nuestras cámaras, hacer las notas cuando se hacían los eventos. Claro, hoy tenemos ya todo un proceso con una cantidad de adultos mayores, con buenos procesos de acompañamiento, afecto, con un buen acompañamiento alimenticio, con muchos equipos, con muchas bondades para que ellos la pasen bien. Yo en estos días que me he estado reuniendo, ya que no me he estado despidiendo con ellos, ellos hoy están resaltando de un proceso que pocas veces se había visto en el municipio. Hay reconocimiento. Y las personas en situación de discapacidad, ni qué decir, muchas crónicas hicimos en la alcaldía cerca de usted, crónicas que nos acababan los ojos porque personas de estar en una silla de ruedas a levantarse. No, yo cuando voy a este centro de recuperación y con estas manos, con estos amigos y amigas que acompañan a nuestros discapacitados, eso les llena a uno de mucha emoción, de ver la gente que lo necesita acompañado y tratado de la manera digna y que ellos se lo merecen, de la manera como ellos se lo merecen. Bueno, usted es un alcalde muy humano, una persona cercana a la gente. ¿Qué anécdota, qué recuerdo, qué vivencia de estos cuatro años algo que lo haya marcado, sobre todo en estas áreas de la salud, del deporte, de esas muestras de aprecio de la gente y de gratitud, por supuesto? No, Harvey, hay muchas, hay muchas. Es que como uno sí tiene tanto contacto con la gente, la manera como a uno le expresan, como a uno le expresan el agradecimiento y la gratitud, es muy maravilloso. Anécdotas, maravilloso. Esto, uno, pues esto se hace de anécdotas y gratitud. Muy bien, alcalde, vamos cerrando este primer informe de gestión, pero vamos a presentar en ocho días a través de Sonson TV, también en las redes sociales. Hemos tenido muy buena aceptación y es para nosotros gratificante ver como desde la ciudad de Medellín, desde municipios en el oriente, también a través del canal YouTube de Sonson TV, pueden observar este programa subido en la red. Qué maravilla, yo, a mí me gustan las comunicaciones, porque es que lo que no se cuenta, pues la gente parte de que no existe y poder hoy llegar a todos estos espacios, una maravilla de Dios. Muy bien, entonces en ocho días estaremos de nuevo con la alcaldía cerca de usted, porque faltan todavía temas como la educación, como la juventud, diversos aspectos también como la creación de aguas del páramo y un tema que también nos apasiona mucho, Sonson destino turístico, temas de fiestas del maíz, así que en ocho días volveremos para contarle más de la alcaldía cerca de usted. ¡Gracias!